En mi proceso, en mi proceso, en mi proceso Me siento sin fuerza para continuar Ya que en el proceso fui maltrado Siento que desmayo, que no puedo más Ayúdame, oh Dios, a continuar Siento que desmayo, y no puedo más Ayúdame, oh Dios, a continuar En mi proceso, me vieron sufrir Me vieron llorar Derivado fui, más no destruido Porque Dios estuvo conmigo Humillado fui, más no destruido Porque Dios estuvo conmigo Voy a los brazos del Señor Si estoy triste, si cansado estoy Me rindo ante Dios Porque en Él hay salvación Liberación y redención Yo sé que su gloria veré Y el milagro tendré No me rendiré Yo sé que llegaré En mi proceso, en mi proceso En mi proceso, me vieron sufrir Me vieron llorar Derivado fui, más no destruido Derivado fui, más no destruido Porque Dios estuvo conmigo Humillado fui, más no destruido Porque Dios estuvo conmigo Humillado fui, más no destruido De mi proceso, me vieron sufrir De mi proceso, me vieron sufrir De mi proceso, me vieron sufrir Me vieron sufrir, me vieron llorar Derivado fui, más no destruido Porque Dios estuvo conmigo Humillado fui, más no destruido Porque Dios estuvo conmigo Yo sé que tu gloria veré De parte de alguien Silvio de Dios Me vieron sufrir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!